Y decenas de usulutecos también han acudido a los cajeros Chivo Wallet para poder hacer uso del Bitcoin. En el país se encuentran diversos puntos Chivo. Uno de ellos está ubicado en Avenida Guandique frente al Parque Raúl Francisco Munguía de la ciudad de Usulután y tiene la función de ayudar a la población para que puedan hacer su registro exitoso en a Wallet Chivo proporcionada por el gobierno. A su vez despejar las dudas de la población que de forma voluntaria quieran utilizar el Bitcoin para sus transacciones. Y en sus primeros días de operaciones se destaca el interés de la población para utilizar esta divisa. El día de ayer recibimos un aproximado de 250 personas por el detalle de que han habido problemas con la aplicación sobre el registro y recuerden que es nueva, ¿verdad? Entonces han habido diversos problemas pero ayer tuvimos una afluencia de personas bastante grande. Lo que más se ha visto de la población usuluteca es pues que cómo registrarse, cómo pueden utilizar el bono que está entregando el gobierno, los beneficios que tienen al poder utilizar la Chivo Wallet y pues en qué pueden utilizar su bono, ¿verdad? Esas han sido las consultas más constantes que hemos tenido el día de ayer. Entre las principales dudas de la población es cómo registrarse y acceder a este servicio, como también cómo hacer los pagos y cómo recibirlos. Pues las asistencias que estamos brindando son cómo la forma de registrarse en la Wallet, cómo pueden utilizar su bono, todos los beneficios que tiene tener la Chivo Wallet y cualquier problema que tengan al momento de registrarse en la aplicación, ¿verdad? En este punto Chivo está disponible un cajero donde usted puede comprar Bitcoin o convertirlos en dólares. Los cajeros están listos, lo único que están teniendo es un mantenimiento, ¿verdad? Para que la población no tenga ningún inconveniente al poder retirar su efectivo. Acá pueden hacer lo que es la compra de Bitcoins y el retiro de dólares. Los salvadoreños en el exterior ahora tienen la opción de mandar remesas por la Chivo Wallet, que puede ser instalada en cualquier parte del mundo, solo si el usuario cuenta con un DUI para registrarse. Bueno, las personas que puedan enviar pueden tener dos opciones, o pueden descargar su Chivo Wallet siempre y cuando sean salvadoreños, tengan su DUI ya sea en vigencia o vencido, por eso no hay ningún problema, o también tienen la opción de usar wallets externos, ¿verdad? Que no sean de Chivo Wallet. También pueden hacer uso de enviar Bitcoin a la Chivo Wallet de los salvadoreños. También se puede realizar a través de la página web ChivoWallet.com, desde esa plataforma pueden hacer recargas, lo que son, a las personas que tengan su Chivo Wallet en su teléfono. La Chivo Wallet es por el momento exclusiva para los salvadoreños, y se requiere tener el DUI en estado legible. Además, se requiere tener un número de teléfono para asociar la cuenta y un dispositivo que funcione bajo las plataformas de iOS 10 o superior a Android 5 como requisito mínimo. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.